Sí, pues bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en el que cada uno de ustedes se encuentre. Bienvenidos a esta mesa número tres, mesa de co-creación, titulada Laboratorios para la Co-creación de Políticas Públicas de Ciencia Abierta. Y bueno, vamos a dar unos minutitos más en lo que terminan de entrar el resto de los compañeros y compañeras para iniciar formalmente con los trabajos de la mesa, presentarnos tanto mi compañera Virginia Bruza y un servidor quienes estaremos junto con ustedes realizando los trabajos de la mesa. Y bueno, creemos necesario y pertinente presentarnos muy brevemente cada uno de nosotros en cuanto terminemos de ingresar todos a la sala, pues sobre todo para poder conocernos un poco, pues entrar en calor, en tema, romper el silencio incómodo siempre de las presentaciones y luego ya, bueno, soltarnos libremente para co-crear que es el objetivo de la mesa. Entonces, Virginia, si gustas comentar mientras van ingresando más compañeros y compañeras, adelante. Bueno, gracias Martín. Bienvenidos y bienvenidas una vez más entonces a esta mesa número tres. Gracias también, bueno, a los organizadores de este Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. La verdad que es un placer poder participar de este Congreso y que seguro vendrán más. Mi nombre es Virginia Bruza, pertenezco al programa de cooperación e investigación en datos, tecnología y sociedad de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y con Martín ya venimos trabajando en varias oportunidades, estas temáticas que hoy queremos compartir con ustedes, queremos charlar, queremos debatir. Así que, bueno, es un placer entonces empezar a conocernos y a conocerlas en esta instancia. Martín. Gracias, Virginia. Gracias, Virginia. Y bueno, pues creo que seremos todos los que ya nos encontramos en este momento en la charla. Simplemente, bueno, voy a pedir ahorita a los compañeros que nos apoyan en la transmisión, que puedan abrir o permitir abrir los micrófonos para que cada uno de los compañeros pueda hacer una breve presentación de su persona. Bueno, bueno, tanto Virginia como yo nos hemos presentado. Bueno, yo Martín T. N. Espinosa de Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Bibliotecas. No daré muchos datos más, simplemente pues estamos aquí para compartir y trabajar en esta mesa. Igual, pues si cada uno de ustedes nada más nos presenta brevemente su nombre e institución de la que provienen, puede ser la universidad y el área específica, es decir, si son docentes, bibliotecarios, investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, pues agradecemos, puedan abrir los micrófonos. Si quieren, les voy dando yo la pauta, a ver si no me equivoco con los nombres. Y bueno, no sé si empecemos con la compañera Flor Janet. Flor, bueno, y si no, vamos con Alejandra Manco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra, bueno, yo soy doctora, hago una tesis en efectos de las políticas de ciencia abierta de investigadores, de ciencias puras. Perfecto, muchas gracias, Alejandra, bienvenida, y continuamos con Luis Adolfo. Ahí, ahí me escuchan. ¿Me escuchan, Martín? Sí, adelante, Luis, te escuchamos. Perfecto, este, no sé por qué no se prende mi cámara, pero bueno, en un momento más lo checo. Este, pues nada, me presento mientras tanto, Luis Adolfo Ortega, soy investigador, este, en México, ¿no? Este, de, antropólogo de deformación, entonces, este, y muy interesado en la ciencia abierta, en las políticas públicas de ciencia abierta. Participo ahorita en el Ecosistema Nacional de Información y Vivienda y Hábitat Sustentable, del CONACYT, entonces, este, pues nada, a la orden. Muchas gracias. Gracias, Luis. Continuamos con Priscila. Adelante, Priscila. Hola, buenas tardes. Yo no, no estoy conseguiendo acceder a mi, mi video, creo que es una cuestión de, de la organización, ¿sí? Sí, parece que sí, creo que por cuestión del ancho de banda y evitar este... No pasa nada. Pero el audio lo estaremos abriendo en ciertos momentos. Pues, pues, bien, me presento. Soy Priscila Stena, investigadora del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, y también docente en el programa de posgrado en gestión de la información en la Universidad Estadual de Santa Catarina, un estado al sur de Brasil, y bien, estoy ahora mismo trabajando juntamente en la coordinación del compromiso que trabaja la cuestión de promover un nuevo modelo de evaluación que fomente la ciencia abierta. Voy a presentar esto mañana, pues, para ustedes. Y bien, estoy acá para co-crear con ustedes en este desarrollo de políticas, pues, creo, creamos nosotros en Brasil, que es el próximo paso a partir de esto, de la realización del compromiso. Es esto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Priscila. A ti. Y ya he solicitado a los compañeros de staff que nos permitan abrir las cámaras. Creo que es importante para el taller y esta cercanía y estos trabajos que puedan abrir sus cámaras. Entonces, podrán ya abrir sus cámaras. Bueno, pues, un gusto a quienes ya pudieron presentarse. Híjole, creo que ya perdí el orden. Ah, creo que Alejandro Uribe sería el siguiente, Alejandro. Bueno, hola a todos. Soy Alejandro Uribe, de la Universidad de Antioquia. No, estaba como parte de la comisión, estaba yendo a las tres mesas de co-creación que hay en el momento. Pero bueno, como vi que se estaban presentando, me daba pena salir. Me va a quedar acá un ratico, voy a la otra. Porque estamos haciendo un trabajo de ver cómo funcionan las tres mesas y los tres documentos que se están creando compartidos. Vale, Alejandro. Estaré aquí un ratico, me iré, volveré. Pues, ahí entienden que va a estar en las tres mesas como echando el ojo a ver cómo vamos. Bueno, perfecto, Alejandro. Gracias. Y nos faltaría William, de Jesús. Adelante, William. Buena tarde. Bueno, William está, sí, como el profesor, cátedra, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Química Farmacéutica y Ciencias Alimentarias. Muy interesado en este proceso, al menos de ciencia abierta, ciencia ciudadana, porque estamos en un proyecto del café. Incluso, interesante mirar que un pueblo cafetero como Colombia, la gente no sepa tomar café. No lo sabe, no tiene la dimensión científica de lo que es el café, el buen café, y se instalaron en el tinto como una forma muy colonialista. Pero, sin embargo, tenemos en nuestro proceso académico una lectiva que se llama Seguridad y soberanía farmacéutica. Y creo que ahí también tenemos una labor muy grande para formar el ciudadano que va a trabajar alrededor de, al menos, una predisposición anímica para la ciencia. Al menos, aprenderla, practicarla y tenerla en su desarrollo de la vida y la salud. Hasta ahí como la presentación. Muchas gracias, William. Y creo que se acaban de sumar dos compañeros o compañeras más, Alfredo y Valvina. Entonces, Alfredo y Valvina, si nos apoyan con una breve presentación de su nombre y de dónde proviene la institución. Gracias. Creo que falta Tania también. Ah, perfecto. Entonces, Alfredo, Valvina y Tania. Valvina, creo que por ahí se está conectando. Alfredo, Alfredo, que ya tienen el micro abierto y posteriormente Tania. Adelante, Alfredo. Hola, colegas. Gracias. Soy Alfredo Álvarez de la UNAM, de un centro de investigaciones. Y bueno, pues si me interesa mucho la mesa, ahorita estamos todos en este universo de saber cómo potenciar nuestros, en nuestros centros de investigación, mucho de la información. Y eso de los laboratorios me parece como que muy pertinente que empecemos a trabajar. Si a todas universidades tan amplias como la nuestra, pues sí necesitamos romper esos escollos, ¿no? Yo creo que estas ideas creo que nos pueden dar mucho. Gracias. No, a ti, Alfredo. Muchas gracias. Y continuamos con Tania. Adelante, Tania. Te escuchamos. Buenas tardes con todas y todos. Qué gusto estar en esta reunión. Yo soy del Ecuador, de una provincia de Chimborazo, de la ciudad de Río Bamba. Soy docente de educación superior durante ya unos 12 años, 12 a 15 años más o menos. También me ejercía como rectora de la Cenecit, de uno de los cuatro institutos de educación superior. Y también soy gestora educativa en definitiva y me gusta mucho esta temática de lo que son la ciencia abierta y lo que es políticas públicas. Un gusto estar aquí, ¿no? Y compartir el conocimiento y sobre todo irme enriqueciendo con los conocimientos que cada uno de ustedes puede compartir con nosotros. Muchísimas gracias, más bien. No, a ti, Tania. Muchas gracias. Y creo que la compañera que nos faltaba perdió la conexión. Pero bueno, en cuanto se sume, pues también le daremos la bienvenida. Y creo que somos todos, ¿verdad, Virginia? ¿Alguien, perdón, que haya faltado de presentarse o que lo haya brincado? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues... También tenemos... No, que también tenemos cualquier inconveniente que tengan con el MIG. Tienen el chat para comunicarnos cualquier cosita. Y antes de pasar, si te parece, Martina, la pequeña intro disparador digamos que tenemos como para esta mesa, allí compartimos también en el chat un pad que pueden ir también ustedes registrando, ¿no? Todo lo que suceda. Queremos escuchar también esas voces que vamos a tener durante toda esta mesa. Con ese propósito creamos este pad y allí también van a encontrar los links que vamos a ir nombrando como el HAN porque vamos a ir trabajando en estos momentos. Así que, bueno, pueden ir anotándose ahí y dejando también sus datos como hicieron al principio. Gracias. Gracias a ti, Virginia. Entonces, ahí en la sección del chat está ya el link para el pad. Y bueno, vamos a iniciar con una breve presentación, unos slides introductorios simplemente para, bueno, tener contexto de lo que estaremos buscando realizar en esta mesa de co-creación. Entonces, les pongo en pantalla la diapositiva. Y bueno, un segundo. Ok, pues en esta mesa de co-creación tenemos o nos planteamos como objetivo construir a partir de metodologías de laboratorios, de innovación e instancias de mapeo una propuesta de directrices para observar en la elaboración de políticas públicas de ciencia abierta, pues en nuestro contexto, en nuestro marco, ¿no? Bueno, consideramos que es importante introducir estas metodologías de laboratorios y de mapeo, que son pues metodologías dinámicas, activas y sobre todo participativas. Es decir, que invitan a la participación y convocan a la participación colectiva en la creación y en la consecución de un objetivo común, ¿no? En este caso, nuestro objetivo común en esta mesa de co-creación, pues sería elaborar de manera participativa, colaborativa a través de la co-creación una metodología de laboratorios para nuestras instituciones que nos permita implementar políticas públicas al interior de nuestras instituciones sobre ciencia abierta y obviamente considerando nuestro marco de nuestra región latinoamérica o en general iberoamericana. Sí, elegimos o pensamos con Martín en realidad el pensar en estos formatos de laboratorios para empezar justamente a pensar cómo localizar todas aquellas normativas, recomendaciones o prácticas en realidad que estamos llevando a cabo a nivel iberoamericano o latinoamericano porque justamente estas modalidades de laboratorio nos permiten encauzar, si se quiere, de forma co-creada, aquellas políticas de ciencia abierta que podemos tener a nivel nacional o a nivel internacional, pero que retomando, si se quiere, hoy veíamos la charla de apertura de Fernanda Beigel y retomando un poquito aquello, la necesidad de empezar a situar y empezar a localizar en nuestras propias universidades, desde lo más micro, desde lo más institucional, estos diálogos a través de la co-creación y qué mejor que empezar a entrar en estos diálogos y en estas conversaciones a partir de esta propuesta de diseños de laboratorios en cada una de nuestras universidades. Entonces, durante esta mesa vamos a ir viendo distintos momentos o distintas dinámicas que pensamos y que podrán ser replicadas justamente para llevar a cabo esta localización de la ciencia abierta tan necesaria en nuestras universidades. Y consideramos que es importante tener presentes los desafíos a los cuales nos enfrentamos o nos estaremos enfrentando justamente en esta co-creación de políticas públicas. Es decir, no son desafíos ajenos, son desafíos que enfrentamos día a día justamente cuando intentamos implementar algún programa o alguna política orientado al desarrollo de la ciencia abierta en nuestra institución. Y bueno, aquí en pantalla lo que ven son los elementos del marco de las directrices de ciencia abierta de la UNESCO y es que en función de ellos pues tendremos que pensar cuáles son los desafíos que nuestras instituciones tendrán o tienen para cada uno de estos elementos de las directrices de ciencia abierta de la UNESCO. Partimos o partiremos de las directrices de ciencia abierta de la UNESCO en función de que creemos y bueno, se ha venido de hecho pues confirmando que son las directrices o es el documento que reúne en este momento pues las necesidades y las situaciones que a todos nos atañen y también nos afectan en el marco de la ciencia abierta. Sabemos que hay un montón más de declaraciones, de directrices en torno a la ciencia abierta, pero ciertamente al día de hoy justo que cumplieron un año estas recomendaciones de la UNESCO pues es que creemos que reflejan justamente las necesidades y las prioridades que las instituciones deben de tomar en cuenta para implementar políticas de ciencia abierta. Sí, y también considerando estas recomendaciones que son de nivel internacional y en donde una de sus dimensiones justamente apela a estos diálogos multi-actual o multinivel, también a partir de lo que ustedes evidenciarán en sus propios países o en sus propias comunidades académicas o sus ciudades y algunas conversaciones que hemos tenido junto a Martín y Francisco en este tema de ciencia abierta y ciencia ciudadana, empezamos a identificar también la necesidad de repensar qué significan esos diálogos de la recomendación, qué sucede al interior de nuestras universidades, cómo la docencia, la investigación, las áreas de vinculación, de extensión, los repositorios, están fragmentados en una política de ciencia abierta. Entonces, de alguna forma esta propuesta de pensar en laboratorios a nivel de universidad también nos incitan, nos promueven que pensemos cuáles son nuestros incentivos en nuestras ciudades, cómo podemos incorporar otras áreas y cómo justamente pensar en donde toda la comunidad académica de tu universidad, de mi universidad, de nuestras universidades estén involucradas en esta co-creación de esta política pública de ciencia abierta. Entonces, de alguna forma, repensar o reflexionar sería, ¿cómo podríamos pensar este diálogo que propone la recomendación? Y justo a partir de esta reflexión o cómo repensar estas recomendaciones que nos hace la UNESCO es que hemos considerado, Virginia y un servidor, y lo ponemos también a consideración de ustedes, pues, no propiamente la elaboración de tres productos, sino la intención de estos tres productos, ¿no? Pensar y diseñar colectivamente cuáles serían los elementos necesarios de una política participativa de ciencia abierta en donde todos los actores y todos los sectores del ecosistema de la ciencia abierta puedan participar, puedan emitir, pues, opiniones, comentarios, reflexiones. Sabemos que cada uno de los actores o los elementos del ecosistema de la ciencia abierta pues tiene sus particularidades muy específicas, ¿no? Y es importante traerlas a la mesa de la discusión y que de manera colaborativa y participativa a través de estos espacios de cocreación como son los laboratorios de innovación y las metodologías de laboratorios, pues, nos permitan integrar y pensar y diseñar colectivamente lo que podría llegar a ser la política pública o institucional orientada hacia la ciencia abierta en nuestras instituciones. Y es por ello que, bueno, además de pensar y diseñar colectivamente, los invitaríamos también a llevar a cabo esta metodología en sus propias instituciones, ¿no? Es decir, que a través del diseño de laboratorios o espacios de laboratorios, ustedes en sus instituciones pudieran plantear esta temática al interior, ¿sí? Es decir, habilitar la discusión en sus universidades, en sus laboratorios, en sus centros de investigación, con los colegas de investigación, ¿sí? Y obviamente ir escalando, ¿no? De la escala muy local, que puede ser su institución, e irlo subiendo hasta, bueno, poder entablar o crear un foro a nivel nacional en sus distintas regiones, en donde justamente se escucha y todos participen en la elaboración de estas políticas. Y, bueno, pues, por último, obviamente pensar estrategias creativas, ¿no? De hecho, hoy lo mencionaba y quienes tuvieron la oportunidad de seguir la charla de Eva Méndez, hablaba justamente de proponer propuestas prácticas, reales, que se puedan llevar a cabo, pues, tanto en lo inmediato como en mediano o largo plazo, pero que, sobre todo, que sean viables, ¿no? O sea, tenemos ya demasiadas recomendaciones, estrategias, directrices, declaratorias, por ahí daban el dato de que más de 100 en todos los contextos y regiones, y que era momento, pues, justamente de pasar a la acción. Y qué mejor manera de pasar a la acción que justo a través, pues, de estrategias y acciones creativas, y eso es lo que pretendemos el día de hoy reunidos aquí con ustedes, ¿no? Incidir de forma participativa en todos los niveles y con todos los actores. Sí, como comentaba Martín, justamente, o sea, reconociendo las asimetrías o las distintas velocidades que tienen nuestros países respecto a la ciencia abierta, esta modalidad de laboratorio justamente permite que tal vez una comunidad de distintos investigadores o investigadoras en nuestras universidades sean los, digamos, los disparadores o los primeros, los promotores, ¿no? De integrar estas políticas que pueden o no existir como mecanismos institucionales en tu país o en tu región, ¿no? Entonces, justamente, estas recomendaciones o estas leyes que tenemos a nivel nacional permite que, si bien no haya mecanismos institucionalizados, sí empezar a trabajar, ¿no? Con aquella sensibilización que podamos conferirle a la ciencia abierta en cada uno de nuestros lugares, en nuestras ciudades, y en nuestras ciudades también son parte afina, no solamente con la comunidad académica, sino también con sociedad civil, o trayendo también a colación aquellos otros movimientos de lo abierto que muchas veces nos pueden acompañar y facilitar como actores aliados, ¿no? En este tipo de diseño, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en aquella comunidad del hardware abierto, del software abierto, de la educación abierta y del gobierno abierto que en muchas de nuestras ciudades son sumamente activos y que podemos empezar a mapearlos como actores para crear este tipo de laboratorios en nuestras universidades, ¿no? Y, bueno, partiendo de esta propuesta que traemos aquí con ustedes, es que hemos planteado, planteamos varios momentos para desarrollarla, ¿no? Un momento cero en donde a través de la herramienta de un Jamboard que ahorita, bueno, ya por ahí les estaremos compartiendo en el chat el enlace para el acceso al Jamboard. En este momento cero, pues estaríamos, digámoslo así, jugando a cómo imaginamos un laboratorio para la co-creación de políticas públicas de ciencia abierta y en este imaginar este laboratorio de ciencia abierta al interior de nuestra institución, pues tendríamos que ver cuál sería el proceso de co-creación, los objetivos, las acciones, los retos y los desafíos y, bueno, pues la metodología y las herramientas a utilizar, ¿no? ¿Voy con los siguientes momentos, Virginia, o sí? Sí, o si quieres ya pasamos al Jamboard. Aquí ya está compartido en el chat. Vale, entonces dejo de presentar, déjenme un segundo. Y, bueno, si ustedes ya tienen acceso al Jamboard, bueno, y doy la bienvenida a quienes han ido sumando. Una disculpa, como tenemos muy poco tiempo, ya no alcanzaríamos a realizar la breve presentación que hicimos de cada uno, pero, bueno, todos bienvenidos. Y, además, bueno, en el PAD, que fue el primer enlace también que les compartió Virginia, pues ahí ya veo que han ido poniendo un poco sus datos, cuentas de correo y dónde pertenecen. Entonces, pues, gracias y bienvenidos y bienvenidas. Y, bueno, en este Jamboard, que es el segundo enlace, es donde empezaríamos, pues, a trabajar e imaginar cómo sería un laboratorio de ciencia abierta. Permítame para poder presentar. Y creo que ya estoy justo ahí, ¿no? Ajá, sí. Vale, y bueno. Ahí se fue, perdón, Martín, se fue el compartir. Sí, se fue el chat. Ok, dame un segundo, porque entonces, como estoy usando dos monitores, lo mandé al uno. ¿Ahora sí estoy ahí? Sí. Perfecto. Ok. Y se mueve mi cursor y todo. Pues, bueno, recuerden, tenemos dos sesiones. Esta es la de, creo que mayor tiempo, la otra es menor tiempo, pero, bueno, trataremos de eficientizar el uso del tiempo. Y, bueno, en este primer momento, este sería el primer paso, ¿no? Imaginarnos un laboratorio de ciencia abierta, en el entendido de que el laboratorio nos permite, nos permitiría esta libertad de pensar, imaginar, idear cualquier dinámica, estrategia, acción, metodología, herramientas, para, al interior de nuestra institución, poder llegar a plantear una política pública de ciencia abierta en nuestra institución. Obviamente, tendremos que plantearnos objetivos, acciones, identificar retos y desafíos, las metodologías y las herramientas, pero, bueno, aquí tendríamos que echar a volar la imaginación, justo para, eh, considerar cómo elaborar, o cómo crear un laboratorio de ciencia abierta. Sí, pueden utilizar, aquí seguramente me ven, eh, en este, crear, eh, en estos post-it, escriben aquí lo necesario, y, eh, ya hacen guardar, y ya está creado el post-it, y lo pueden, eh, allí, eh, colocar, ¿no? En la dimensión que, que ustedes prefieran, ¿no? En cómo consideran que tendría que ser este proceso de co-creación, con qué objetivos, y, no, esas acciones. Eh, en esta, a primera instancia, lo que justamente intentamos con Martínez, es, eh, pensar en, colectivamente, cómo nos imaginamos un laboratorio de estas características, ¿no? Ustedes, laboratorios de ciencia, eh, de, de innovación ciudadana, innovación pública, pero, este tipo de laboratorios tendría sus propias características, ¿no? Entonces, nos interesaría conversar con ustedes, saber qué, qué tipo de características, justamente, tendría este proceso de co-creación. Y, bueno, aquí, siéntanse en libertad de ir colocando su post-it, eh, en cada uno de los espacios, es decir, si, eh, eh, tienen una recomendación para el proceso de co-creación, pues, bueno, la, la acomodamos y la creamos aquí, ¿no? En los procesos de co-creación, si, si nos quisiéramos ir paso por paso, tendríamos que pensar en quiénes serían los convocados, el, qué instancias, qué personas, qué actores estaríamos convocando a este, eh, proceso de, de co-creación. Es decir, incluso desde cómo sería esta convocatoria, eh, de, de llamado, eh, de, de, de convocar a nuestra comunidad para, eh, iniciar con este, eh, proceso de, de co-creación. Entonces, aquí es lluvia de ideas, soltar las ideas, eh, si ya han incluso llevado a cabo una acción de este tipo en sus instituciones, pues, también compartirlas. A lo mejor algunos de ustedes ya están en este proceso, ya están convocando, ya están invitando o están en un proceso de diagnóstico que también entraría en estos procesos de co-creación para conocer cuál es el estado, el sentir, eh, la percepción que tienen o no tienen. Por ahí nos comentaban los profesores en, en nuestra institución sobre ciencia abierta para posteriormente poder actuar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya comienzan a surgir algunas, eh, 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 ideas y, bueno, estaríamos trabajando en, en, en este sentido ahorita. Sí, mientras van pensando, o sea, vamos como aportando a lo mejor algunas cuestiones, ¿no? Eh, en estos procesos de, de co-creación podemos empezar por algo muy micro, muy pequeño, y además en donde el centro está en el proceso, ¿no? Entonces, muchas veces, tal vez nos pueda llegar a servir o a ser útil este tipo de laboratorios para empezar a sensibilizar a, a los distintos niveles de nuestra universidad, sobre qué significa la ciencia abierta y por qué es necesario empezar a motivar o incentivar, eh, a, a tener una política institucional de este, de este estilo, ¿no? Entonces, también tengan en cuenta eso, o la necesidad de capacitación y de formación, bueno, eh, distintos objetivos, ¿no? Que pueden, que pueden ser muy diversos, eh, y que no necesariamente sean la conformación de una política, sino, bueno, distintos niveles o distintos micro objetivos para conformar esa política. Eh, por ejemplo, a mí aquí se me ocurre, eh, en función de lo que nos ha compartido Virginia, bueno, en que hay una necesidad de sensibilizar primeramente, tal vez, formar y alfabetizar en, en, en ciencia abierta, y bueno, este, eh, esto entraría dentro de los procesos de, de co-creación. Recuerden que también, si, si, si les hace también un poco más fácil y quieren compartir algo en directo, eh, pueden abrir sus micrófonos y, y, y sumarse a la, a la conversación y a la discusión. Entonces, con toda, con toda libertad. Recuerden que esto, pues, son justamente eso, ¿no? Talleres de co-creación, de participación, y, bueno, eh, abiertos. Sí, luego lo vamos registrando aquí en el chat. No se olviden también de los retos y desafíos. ¿Cuál es la participación de las distintas áreas? Muchas veces esto queda recalado en, en, en la investigación y nos olvidamos, tal vez, de la extensión, eh, de pensar, tal vez, en distintas, eh, distintas convocatorias, ¿no? Que tenemos en extensión y cómo empezar a, allí, tal vez, empezar a, a pedir que, que los proyectos de extensión tengan, eh, como producción final, recursos educativos abiertos, bueno, eh, no? Esas ideas son bastante prácticas, ¿no? Como para empezar a, a sensibilizar. Si nos hacen falta slides, no se preocupen, ahorita habilitamos uno más para, para este momento, uno, o cero. Y, bueno, también están las, las metodologías, yo creo, ¿cómo podríamos abrir uno ligado a este, Virginia? Creo que no, ¿verdad? Eh, me parece que, sí, me parece que, digamos, la última slide, la 4, que es donde están las acciones más concretas, ¿no? Ok, te, te escuché un poco cortado, perdón, pero entonces, ¿cómo? ¿Después del 4 creamos un nuevo slide? No, que en el 4, que es el, las acciones más concretas del laboratorio, allí podemos empezar a, a considerar las herramientas o metodologías. Ah, ok, perfecto. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y, bueno. De última, aquí en el proceso de co-creación, perdón, en el proceso de co-creación podemos considerar el tema de, de metodologías, herramientas como algo general. Y después la particularizamos en el último momento, ¿sí? Ok, perfecto. Y recuerden, pueden abrir el micro y comentar al respecto también. Sí, sí. Y, bueno, aquí quien habla de obstáculos, igual si pueden clarificar qué obstáculos identifican, pues también puede apoyarnos, ¿no? O sea, identificar en específico los, los obstáculos. Por ejemplo, aquí entiendo que alguno de los obstáculos sería la evaluación a la que actualmente se someten los investigadores, la cual pues no es acorde o no va acorde a, a, a políticas de ciencia abierta, ¿no? Y creo que en todas las regiones o países es algo que nos sucede en donde, por un lado, la institución empieza a coquetear, si me permiten la expresión, con, con los temas de ciencia abierta, pero es un coqueteo como de doble cara, ¿no? Un sí, pero no, porque no te reconozco que publiques en acceso abierto y te exijo todo lo contrario, ¿no? Que, que publiques en revistas de factor de impacto, etcétera. Ok, por ejemplo, aquí nos comentan que en el caso de Ecuador, la movilidad de servidores públicos. Entonces, lo que entiendo es que el tema de movilidad o del cambio de gobierno sería un reto-desafío, ¿no? Este, que los cambios, tal vez los proyectos a veces se vuelven en función de, ¿cómo llamarlo? De los periodos políticos, ¿no? Por ejemplo, en México sucedió que con el cambio de gobierno federal, que son cada seis años, pues la administración de ciencia y tecnología que estaba empezando a implementar la política de repositorios institucionales y el repositorio nacional, cuando hubo el cambio de administración federal, pues ya no hubo continuidad, ¿no? Hubo un parón y al día de hoy, que ya llevamos cuatro años con el nuevo gobierno, pues no se ha retomado la agenda de repositorios institucionales y el repositorio nacional, ¿no? Entonces, pues bien, ahí esto que nos comentan desde Ecuador. Allí también en objetivos, ¿no? Aquí colocan el tema de, ahí vamos a dejar ahí, el tema de establecer el estado de la política pública en los distintos países. Sería como un diagnóstico empezar, ¿no? Que este laboratorio de ciencias abiertas parta de un diagnóstico. ¿O estoy equivocando lo que da en Chile? ¿Qué otros objetivos podríamos tener también, ¿no? En este diseño de estos espacios de experimentación, de estos espacios de co-creación. Puede ser también el empezar a reconocernos en nuestra universidad, quiénes son los interesados o interesadas en estas políticas. Eso lo voy a apuntar, Virginia, porque es bastante importante, ya que, pues a veces sucede eso, ¿no? Que hasta que no se dan este tipo de foros o de espacios, es que empezamos a identificarnos, ¿no? Y no directamente a nuestra institución, que eso sería lo más importante o valioso. Vayan recordando todos los retos y desafíos, porque muchos de estos después se transforman en desafíos para seguir trabajando, ¿no? En los distintos momentos que vamos a tener luego. Por acá en el chat, es el compañero de Ecuador, nos confirma que justo ese problema es el que tienen en Ecuador. Entonces habría incluso, y en otro momento lo llegaremos a plantear, tendríamos que buscar cómo asegurar que los cambios sexenales o de gobierno, pues no corten justamente el desarrollo de la política o la implementación de la política, ¿no? Yo creo que la manera en que esto regularmente se soluciona es que en una política, pues la política sea, no sé si el término correcto sea perpetua, pero es decir que si hay un presupuesto no se corte por el partido político, los políticos que estén en el poder, sino que se asegure siempre que no haya un decremento, en el caso de fondos, o que no haya un retroceso en las legislaciones que ya se aprobaron, ¿no? Que esto, pues es un tema, ¿no? Porque luego cambian los colores de los partidos y de las dirigencias y cosas que se aprueban se desaprueban o las visiones también cambian, pero es importante tenerlo en el radar, ¿no? Sí, si es útil también, por ejemplo, ayer estábamos hablando sobre estas mismas cuestiones, pero en lo que se llaman, no sé si alguno conoce o ha participado en los planes de acción de gobierno abierto de la Alianza para el Gobierno Abierto Internacional y Local. Y justamente estos planteos, digamos, como los planes de acción tienen monitoreos o revisiones cada cuatro o cinco años, eso permite también incorporar estas cuestiones sobre los cambios de gestión, ¿no? Que en realidad sea como una política de Estado, una política general y que no cambie de gestión en gestión. Entonces, tal vez de otros movimientos podemos empezar a también sacar estas cuestiones que nos comentan, ¿no? Y que pueden llegar a servicios sobre ciencia abierta. Cómo establecer en las instancias o en los mecanismos como en estas leyes o normativas, también el monitoreo, ¿no? Cada cuantos años, y bueno, ya introducir las instancias iniciales, ¿no? Sí, esto que nos... Todos estos temas nos sirven, ¿no? También como para... Los que ya vienen trabajando en otros movimientos de la apertura, también nos sirven para la ciencia abierta. Claro, esto que comenta Virginia, esta agenda que se hace desde el gobierno abierto, los países que participan en la agenda internacional y gobierno abierto, es interesante porque, como bien comenta Virginia, asumen ciertos compromisos y después se les hace una evaluación, se les pide que entreguen un documento muy puntual de qué sí se logró, qué no se logró con indicadores de desempeño, ¿no? Sabemos que muchas veces en estos casos pues hay cierta maquillaje de estos indicadores, pero bueno, sí es importante generar tal vez unas especies de rúbricas o de indicadores, tal cual es el nombre, de ir palomeando qué sí logré, qué no logré, ¿no? Y entonces en estos retos y desafíos, pues tendremos que plantearnos aquellos que sean viables, ¿no? Que algo que comentábamos al principio, ¿no? Porque de repente aspiramos o somos muy aspiracionistas, que no está mal, pero a veces nos salimos de contextos o realidades que podemos alcanzar, ¿no? Sí, y también como vamos a ver en el momento final, ¿no? De este planteamiento que nosotros también le colocamos como planes de acción para la ciencia abierta, lo traemos justamente de todas estas políticas, ¿no? Que les comentábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la modalidad de co-creación implica también este compromiso entre los distintos actores que van a participar en este laboratorio. Entonces allí nosotros tal vez creamos o diseñamos o ideamos un laboratorio de ciencia abierta en nuestra universidad como investigadores en conjunto a lo mejor con sociedad civil, con alguna otra organización, por ejemplo, algunos de los que estemos acá, que nos apoyen, ¿no? De forma externa, pero también necesitamos el compromiso de X autoridades, ¿no? De gestión de nuestras propias universidades, ¿no? Entonces, el plantear esta co-creación que, digamos, puede haber distintas llegadas o distintas formas, ¿no? Formatos de estas políticas de co-creación, pero una de ellas es justamente que esta co-creación tenga el compromiso, ¿no? De las instancias de gestión de nuestras propias instituciones. Entonces, esto permite también después lograr el seguimiento y lograr esa continuidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Y si quieres podemos pasar al otro. A la siguiente, ¿sí? Y bueno, sí, por último, la importancia también de vincularse, como comenta Virginia, también al exterior de nuestras instituciones. Por ejemplo, hay observatorios, ¿no? De ciencia ciudadana, observatorios, en el caso de las agendas de transparencia o de datos abiertos o de gobierno abiertos, hay iniciativas de ciudadanas o académicas fuera de las instituciones o de los gobiernos que se encargan de observar y de señalar y eso, pues es una retroalimentación muy, muy importante. Cambio de diapositiva, le damos la voz a Priscila. Adelante, Priscila, puedes abrir el micro y comentarnos. Vale. Una contribución, pues en Brasil estamos en un plan de acción y un compromiso que es este para un nuevo modelo de evaluación. Entonces, bien, estaba a escuchar Virginia hablando sobre esto y estoy completamente de acuerdo y lo que me parece es que estoy sentiendo que no hay todavía una cuestión de investigar la percepción de los compañeros acerca de la ciencia abierta. pues esto es muy importante pues para sensibilizarnos es importante conocer lo que la gente sepa sobre la ciencia abierta. ¿Sí? Creo que esto es una hace parte de este proceso de co-creación muy directamente. Gracias, claro, sí, porque existen incluso pues ¿cómo decirlo? desinformación incluso de los investigadores en torno a la ciencia abierta, ¿no? Y la más común pues es que mi información en acceso abierto va a ser utilizada por alguien más, me van a robar los créditos, la atribución, etcétera, ¿no? Entonces esto que comenta Priscila de saber justamente cuál es el sentir de los investigadores por los temas de ciencia abierta pues es un primer punto de partida para poder llegar a implementar políticas efectivas y viables, ¿no? Y bueno, pasando a la siguiente... Y es una manera perdón, perdón, y es una manera de reconocimiento también, de reconocernos unos a los otros pues esto en la medida que se sabe las informaciones sobre las direcciones y hacemos unos los otros también. Gracias, ahí colocamos en el post-it lo que nos comentabas y bueno, pasamos a esta segunda pues diapositiva en donde, bueno, pasamos de este momento cero en donde ahorita pues volcamos muchas ideas en torno a los elementos necesarios para idear un bosquejo de un laboratorio de co-creación en políticas públicas de ciencia abierta a ya directamente pasar, bueno, a la co-creación de la política de nuestra universidad y también la priorización, es decir, identificar las áreas de acción y bueno, para esto pues tendríamos que considerar el documento UNESCO que, digámoslo así, va a ser nuestro eje rector, yo creo que es como un parteaguas que nos va a permitir y dar las herramientas para presentarnos entre nuestras instituciones, ¿no? Porque lo hemos visto en la práctica, ¿no? Llegarles con la declaración de Budapest o llegarles con la de Berlín o con Dora, etcétera, pues les resulta todavía muy poco aplicable, ¿no? o aterrizable, pero ya unas directrices concretas viniendo de la UNESCO, firmada por los países miembros, con también responsabilidad por parte de los países miembros, pues ya nos permite llegar a plantearnos y tener un punto de partida, ¿no? Y es por eso que pusimos aquí las dimensiones de la UNESCO para trasladarlas a las dimensiones en nuestra universidad. Recordemos que algunas de las dimensiones cuando hay aquí en esta pantalla, bueno, colocamos aquí el ideando el laboratorio, bueno, pensemos en cuáles son las dimensiones de ciencia abierta de la UNESCO que a partir de estos desafíos y retos que ustedes han compartido anteriormente, serían esas dimensiones de las recomendaciones las que más tendríamos que trabajar en este tipo de laboratorios. Recuerden que una de las dimensiones están estos diálogos multiactoral y multinivel, el tema del conocimiento abierto, las infraestructuras, las infraestructuras libres, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde dónde tendríamos o cuáles serían las dos o tres dimensiones de las recomendaciones que tendríamos que considerar? Allí está el link de la recomendación de UNESCO en el chat y ahí, Martín, ¿estabas compartiendo? Ah, sí, estaba viendo, ok, entonces, las comparto, dame un segundo. Como si las quieren tener presente, ¿no? Pero, si no, también podemos empezar por qué dimensiones de nuestras propias universidades podríamos empezar a trabajar en este tipo de laboratorios, ¿no? Si es a partir de una convocatoria de aquellos interesados, si es a partir de un llamado de actores de gestión de algún tipo de... Bueno, cada universidad tiene su propio cronograma o, digamos, su propia función, pero, bueno, si es investigación, si es docencia, extensión, vinculación, ¿cuáles son las áreas? ¿Cómo sería ese llamado? Bueno, aquí está, digamos, el esquemita general de las dimensiones y obviamente cada dimensión tiene pues sus subdimensiones, de llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si gustan abrir ustedes el enlace que les compartió Virginia para yo volver a ver en este caso al Jamboard e irlas colocando. Ya está el Jamboard, ¿verdad? En pantalla. Sí, así es. Sí, ah, gracias. ¿Cuál, cuál de las dimensiones propias de la UNESCO y dentro de su universidad consideran que debería o podría ser el punto de partida para implementar una política de co-creación en la universidad, ¿no? Hay obviamente prioridades en nuestras instituciones y entonces habría que pues partir de ellas y considerarlas, ¿no? Pongo un ejemplo, en mi institución actualmente el plan de desarrollo institucional, este plan que se bosqueja con una visión a un determinado periodo de años, está actualmente pues enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, pues muchas de nuestras acciones de la institución, de cada una de las dependencias, pues tiene que contribuir a ello, ¿no? Y creo que muchas de las instituciones también están en este marco o en esta agenda de los ODS, ¿no? Pero luego otras instituciones traen otro plan de desarrollo institucional o otra agenda y ahí es donde notamos o nosotros conocemos de las prioridades, ¿no? Por ejemplo, ahora el CONACYT pues diseñó una estrategia de ciencia y tecnología basada en, por ahí ahorita el compañero a ver si me desmiente, en ciertos pues núcleos o grupos de desarrollo y sobre eso se está centrando todo el plan de desarrollo de ciencia y tecnología en México, ¿no? O sea, se generaron ecosistemas. Sí, también pensemos entre comillas, ¿no? Estratégicamente desde qué espacio, desde qué conceptos, desde qué políticas públicas podemos empezar a integrar la ciencia abierta, ¿no? En muchas ocasiones estará el acceso abierto o la ciencia ciudadana como para empezar a integrar o estratégicamente empezar a hablar de la ciencia abierta en nuestras universidades, ¿no? Como ejemplo también en nuestra universidad anualmente se crea el presupuesto participativo, ¿no? Entonces esas instancias de participación pueden ser justamente mecanismos o procesos en donde desde el cual partir, ¿no? O instancias que tienen que ver con la formación, ¿no? ¿Por qué no empezar a pensar en entrar a estas dimensiones de la UNESCO a través de crear laboratorios que integren la formación o la sensibilización en la ciencia abierta, ¿no? Entonces cada uno tal vez tenga distintas formas de integrar estas políticas públicas a sus propias universidades o ciudadanos. Por ejemplo, yo aquí acabo de compartirles que al menos en la universidad digamos que la manera más viable en cuanto a las dimensiones de la universidad es el acceso abierto y no ¿por qué? Bueno, porque tenemos una editorial universitaria que está tratando de participar publicando en acceso abierto las colecciones que edita entonces bueno el acceso abierto es un elemento de la ciencia abierta y bueno puede ser una manera de ir más allá ¿no? O sea es un super ecosistema de la ciencia abierta el acceso abierto y bueno de ahí podemos tomarnos para irnos a la implementación de una política global o integral de ciencia abierta y no solamente quedarnos en el acceso abierto y lo mismo sucede con el tema de datos abiertos y transparencia son elementos que integran a la ciencia abierta pero que en este momento la universidad son en los que está focalizados o ha venido trabajando o que trabaja sin siquiera darse cuenta ¿no? la institución mi institución la universidad está obligada por una ley general de transparencia a nivel federal a nivel país a transparentar ciertos datos ¿no? nóminas contratos presupuestos y cualquier otra cosa que un ciudadano pregunte o se le antoje preguntar entonces es una manera también de poder si la universidad ya está sensibilizada en ese tema de transparentar pues ahora llevemos esta transparencia que la universidad ya ya ejerce a un tema de ciencia ¿no? si ya transparentas ciertos datos administrativos y cuestiones más administrativas de la universidad pues ahora volca este sentido de transparencia hacia la ciencia y hacia la producción académica que genera ¿no? Otros dos ejemplos también o sea vamos incentivando la escritura con Martín aquí a ver si se disparan otras ideas por ejemplo en Rosario hace ya más de cinco años seis que no sé si saben ustedes o han participado de los días de datos abiertos en el mes de marzo y a partir de esta convocatoria que es a nivel internacional hemos participado con la universidad en cada uno de estos eventos a partir de la creación por ejemplo de una mesa entre datos abiertos y academia ¿no? Entonces ¿cómo la universidad podría entrar en esta conversación de los datos abiertos? Eso sería una dimensión por ejemplo de lo que la recomendación de la UNESCO llamaría la participación o los diálogos ¿no? ¿cómo dialogamos con otras comunidades? Entonces a partir de estos ejemplos que ya tenemos tal vez no necesariamente podemos empezar de cero sino podemos traer también a colación otras cuestiones que ya hemos trabajado o también aquellas ciudades Guadalajara creo y otras ciudades de México también son parte de la OJP local es decir esta alianza de gobierno abierto a nivel local entonces ¿cómo empezamos a co-crear compromisos ¿no? entre gobierno universidad y sociedad civil ¿no? de estas dimensiones de participación abierta son las que habla también la recomendación UNESCO ¿no? así que digo a través de estos ejemplos podemos empezar a pensar si necesitamos al idear este tipo de laboratorios para pensar en una política de co-creación ¿qué necesitamos más? la dimensión de participación la dimensión de colaboración la dimensión de infraestructura la dimensión de conocimiento ¿cuál de esas dimensiones de las recomendaciones ustedes creen que es más importante como para comenzar con este tipo de laboratorios? lo pueden ir comentando también en el mic o en el chat y bueno como elementos ¿alguien? perdón ¿no? ok en el chat por ahí infraestructura nos comparte Fabián ¿no? si gusta Fabián igual profundizar abriendo el micro o con un post-it porque por ejemplo en algunos casos creo que el tema de infraestructura a veces es el que dejamos al último ¿no? porque ese es el que requiere mayor inversión financiera este recurso económico ¿no? entonces este y es un tema que creo que al menos en América Latina poco se da este tema de de compartir porque las infraestructuras en el marco de la ciencia abierta pues deben de ser abiertas es decir si tu laboratorio tiene un microscopio de determinadas características pues debería estar en un repositorio de herramientas de la universidad disponible a que alguien más lo utilice ¿no? y no que cada institución o departamento comprara su su microscopio por la eficiencia y uso de los recursos ¿no? entonces de hecho fue un tema también ahora con COVID bueno al menos acá en la institución pues surgió esa necesidad de volver a inventariar lo que teníamos y ponerlo a disposición la universidad su infraestructura de investigación sus laboratorios pues al servicio del sector salud público de de mi estado es decir se utilizaron infraestructuras para llevar a cabo la vacunación para refrigerar la vacuna los mismos estudiantes de medicina participaban en las jornadas de vacunación de sensibilización de cuidados y todo porque pues había esta necesidad y demanda de infraestructura ¿no? en cuanto al tema de ciencia abierta pues imagínense lo que se podría lograr si todas las infraestructuras primero conociéramos quién tiene qué y además se pudieran utilizar de forma abierta y colaborativa ¿no? y como elementos externos pues tenemos sabemos justamente que como instituciones en caso de universidades pues no podemos mantenernos aislados del movimiento ¿no? este ya algunos investigadores le empiezan a anotar ¿no? en que ahora para publicar tus artículos pues ya tienes que cumplir las recomendaciones o las directrices de entregar perdón un plan de gestión de datos ¿no? ya muchos artículos no son aceptados si no entregas un plan de gestión de datos si no depositas en un repositorio etcétera ¿no? entonces hay enlaces en elementos externos que como instituciones nos van a ir llevando pues a entrar en esta dinámica de 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 ciencia abierta de abrir de compartir lo ideal sería que no fuéramos llevados por la corriente ¿no? por la inercia de del movimiento sino que fuéramos partícipes y actores ¿no? que pudiéramos decir ah ok de esto va yo puedo hacer esto ¿no? etcétera ¿no? sí allí me parece que no se refrescó ahí hay una entrada también nueva o que en realidad de las dimensiones de la universidad que tal vez hace referencia también a una dimensión de la UNESCO que es el tema de la participación ¿no? la cuestión de reconocernos es decir quién está trabajando en ciencia abierta en nuestra universidad allí en el chat tienen justamente la dimensión de lo que se considera participación y diálogo abierto ¿ustedes qué piensan? ¿entrarían dentro de estas dimensiones de la UNESCO de participación o de diálogo? ¿no? ¿cómo empezamos a reconocernos aquellos que estamos trabajando en ciencia abierta dentro de la universidad pero también fuera de ella? Bueno ¿me escuchas Virgilia? Sí sí perfecto fíjate que algo que nos hemos encontrado desde en el ecosistema ha sido mucha bueno hemos visto que ya más bien se ha colocado como este diálogo de saberes o estos intercambios como hasta como una cuestión ya como de ideológica ¿no? ya vaciada de sentido totalmente donde ya se repite como letanía en cada encuentro en que vamos participando y eso ya lo vemos como un problema muy fuerte porque entonces ya no tiene el sentido ya o sea no hay un reconocimiento hemos visto que hay grupos interdisciplinarios donde se sigue sigue habiendo ¿no? como esta lógica de las ciencias duras las ciencias blandas las que importan las que no importan y desde ahí ya tenemos un posicionamiento jerárquico que va va minando la relación ¿no? y va minando estos diálogos de tal manera que eso eso lo hemos visto que se ha convertido en un problema para este diálogo un diálogo horizontal inclusivo de respeto ¿no? un poco lo que decíamos este retomando a Carlos Lenskardoff ¿no? un diálogo de respeto inclusivo empático ¿no? siendo empático con cada uno de los posicionamientos y ver de qué manera coordinamos no eliminamos nuestras diferencias sino que convivimos con ellas y esto es fundamental para que para que se articulen en los ecosistemas ¿no? pero realmente vemos que sí es es muy difícil en los discursos están en las prácticas como algo que coincidimos creo con Martín es como pasar a la acción y que veíamos también en la conferencia de la mañana es 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 muy complicado y bueno hemos visto hemos visto que se ha convertido en una barrera muy fuerte muy sólida para poder atravesarla ¿no? de tal manera que hemos optado en este caso por hacer estas microacciones ¿no? un poco lo comentaba en el dashboard en el primer dashboard que es estas relaciones con los amigos ¿no? o sea como estas operaciones micro y desde ahí ir levantando porque hasta si tan solo entre colegas hay resistencias en las instituciones se refuerzan las resistencias ¿no? más no en los discursos ojo ¿no? porque todo mundo está a favor de la ciencia abierta todo mundo está a favor de todo ¿no? y hasta es como políticamente incorrecto decir que no estás a favor de eso y entonces todo mundo lo dice que sí pero en las acciones siempre las barreras se vuelven instauradas de una manera sumamente sólida ¿no? entonces este pues nada volvámonos locos por favor exactamente bueno o sea ese vacío ¿no? también lo vemos en la palabra innovación en la palabra creatividad en un montón en apertura ¿no? en un montón de espacios que si no logramos justamente intervenir como las instituciones quedan como menos normativas ¿no? y sin poder poner en acción la real el real diálogo que necesitamos sí de acuerdo y fíjate que les platico que igual lo ocurre en gobierno ¿eh? sí lo mismo es muy muy similar pues digamos ¿no? no es igual tiene otra otra tesitura otro otros marcajes otras lógicas pero pero en el fondo sigue ¿qué quiero decir con esto? no es que no haya voluntad sino que muchas veces estos estos islotes de buena voluntad y de cantares en el desierto pues ahí se quedan ¿no? y hiciste un poco lo que mencionabas al rato que presenté es como armar estos estos coros multitudinarios que a sus propios ritmos y a sus propias voces pues van van comentando y van incontribuyendo en ese sentido ¿no? pero sí y allí en eso que vos comentás justamente ¿qué voces no sé o qué otros actores o qué otras organizaciones serían aliadas justamente para llevar a la acción este tipo de políticas? bueno creo que sí hay hay grupos de organización civil ¿no? que hemos identificado que que sí están muy activos realmente muy muy activos sobre todo que estamos muy enfocados en la cuestión de México pero sí están muy muy activos creo que lo que lo que falta realmente es realmente colocar estos diálogos horizontales sobre todo con ciudadanía o sea meter o sea abrir de tal manera la universidad que se convierta en la comunidad en términos amplios o sea meter que la ciudadanía entre en los espacios que ocupe espacios ¿no? o sea que produzca información para sí misma ¿no? en estas especies de laboratorios que son que son de aprendizaje colectivo ¿no? o sea que no sea el científico o la científica quien tenga la batuta o el gobierno con sus respectivos este funcionarios sino que la ciudadanía también vaya vaya colocando esos estos se vaya colocando en esos espacios que los vaya colonizando de alguna manera si podemos decir esa palabra ¿no? que los ocupe realmente y que ajá sí y aquí sumaría algo también que comentaron hoy Eva y Ignasi ¿no? la necesidad de de involucrar a los nuevos actores o quienes serán los nuevos actores en el contexto o en el ecosistema de la ciencia abierta que quienes son además de la ciudadanía y de la sociedad civil pues los los investigadores los nuevos investigadores los jóvenes investigadores o los docentes quienes vendrán pues a sustituir en un momento determinado a quienes están en este momento llevando los temas de ciencia investigación y docencia en los países ¿no? entonces ellos mencionaban y pues concuerdo concordaremos en que es necesario implementar la alfabetización en ciencia abierta en los posgrados en las licenciaturas ¿por qué? bueno porque cuando a alguien le enseñas y era el ejemplo que ponían que hay un repositorio y que en ese repositorio cuando tú colocas en acceso abierto hay mayor visibilidad y impacto y que además tú te puedes nutrir también de lo que está depositado en ese repositorio y que no tienes que pagar ni tienes que preocuparte por tasas o por APCs o por demás pues se va a volver parte de la práctica del nuevo investigador del nuevo docente enseñar con recursos educativos abiertos o del nuevo investigador de depositar no solamente su tesis tal vez que lo hizo en un principio de manera obligada sino después sus papers o sus siguientes investigaciones empezar a utilizar infraestructuras abiertas o plataformas como Fitcher o el Open Science Framework o el propio Cenodo ¿no? y eso pues se vuelve ya en una práctica en un cambio cultural constante y en crecimiento este que además pues faculta y potenciaría el cambio hacia la ciencia abierta ¿no? y creo que ahorita al menos en México y no sé si los demás colegas y compañeras nos puedan compañeras y compañeros nos puedan compartir qué sucede o sea no hay en los programas de doctorado de maestrías o en las propias licenciaturas esta visión de empezar a motivar y incentivar en ciencia abierta lo que viene es una exigencia y es malo que se maneje como una exigencia te exigimos depositar tu tesis en acceso abierto en un repositorio para visibilidad pero no se le explica el contexto y el trasfondo de eso ¿no? o sea de por qué es importante por qué te lo estamos pidiendo por qué se solicita ¿no? o sea para ellos es un trámite administrativo más bueno lo quieres en un CD en un disco compacto te lo entrego y lo vas a subir bueno pues ya ahí se acabó ¿no? mi requisito lo cumplí pero no se le se le explica el trasfondo de ello sí y también recordando a partir de lo que comentaba Martín que muchas veces estas prácticas también son sumamente interesantes para para otras organizaciones de sociedad civil que muchas veces sus datos sus publicaciones no quedan en acceso abierto y quedan allí en algún mail y bueno también pueden empezar a utilizar estas herramientas que muchas veces se usan desde la ciencia abierta y cómo desde la universidad también empezar a que exista este intercambio entre prácticas que nos pueden ayudar en realidad todos tenemos el mismo objetivo a partir de la ciencia abierta o de la ciencia ciudadana entonces o empezar a abrir temáticas las necesidades existentes sobre la temática de la cuestión ambiental etcétera puede empezar empezar a traccionar también estos aliados externos con la necesidad de la ciencia abierta en nuestras universidades entonces si querés pasar a la otra slide ahí Martín empezar a pensar realmente muchas veces nos encontramos en conferencias en eventos en actividades en nuestras ciudades o a nivel internacional y vemos una misma una misma palabra o una misma situación este trabajo en disciplinas o en silos no solamente se ve dentro de nuestras universidades sino también se ve entre las universidades y los otros actores y cómo podemos empezar justamente a lograr una mayor comunicación con organizaciones sociales con otras organizaciones que también están implicadas en ciencia abierta como Carisma digo en América Latina tenemos un montón de organizaciones de sociedad civil que están empezando a trabajar sobre derechos digitales en Chile Fundación Vía Libre en Argentina bueno muchas otras organizaciones que trabajan también la investigación abierta que promulgan estos mismos objetivos y que tenemos que empezar a entrar en diálogo ¿no? a ver entre todos entonces esa es la propuesta también cuando pensamos en laboratorios de co-creación son laboratorios no necesariamente académicos sino laboratorios más abiertos en donde poder establecer ¿qué les parece ahí? no sé si tal vez con nombre pero bueno ¿con quién podemos empezar a co-crear este tipo de laboratorios? tal vez en sus ciudades tengan organizaciones específicas o conozcan ¿no? de todas estas algunas organizaciones o también proyectos específicos que provienen del ámbito académico ¿no? otro tipo de laboratorios o por ejemplo HILDA que es la iniciativa latinoamericana de datos abiertos también nos puede dar una mano ¿no? empezar a hacer una búsqueda ¿no? de otros actores que tal vez no estén tan relacionados con la universidad sino y también este sí ok también se vale por ejemplo que si no identificamos un actor propio en nuestra en nuestro contexto nacional pues como comenta Virginia buscar en los contextos alrededor ¿no? del país vecino del país de al lado o a nivel región ¿no? en este sentido de pues buscar las mejores prácticas las buenas prácticas o estos aliados de los cuales echar mano o agarrarnos o pedirnos ayuda ¿no? creo que por ejemplo la celebración de este congreso es un es un claro ejemplo de ello ¿no? o sea todo lo que ha hecho el laboratorio Open Lab de Ecuador y el Hub de Ecuador como un organismo que estaba pues obviamente en el contexto de Ecuador pero vean el impacto que ha tenido desde hace tres años con sus jornadas de ciencia abierta en donde aprovechando pues las plataformas las tecnologías lanza invita a gente que participe hable del tema de ciencia abierta y el resultado es esta gran celebración y conmemoración y convocatoria a todos los interesados en el ecosistema de ciencia abierta estar el día de hoy aquí escuchándonos viendo trabajando y demás ¿no? entonces este cuando inclusive Ecuador no tiene todavía y no lo digo este de manera de meditoria una política ni de acceso ni de ciencia abierta o no es un gran jugador en los temas de acceso abierto de ciencia abierta pero es el quien convocó y organizó este primer congreso iberoamericano que no que nadie lo había hecho ¿no? entonces pues aquí podemos ver justamente el poder de ese involucramiento en la co-creación ¿no? o sea en donde no se quedó en el contexto de Ecuador sino que se expandió ¿no? Sí y apelar a que se llama latinoamericano ¿no? este congreso y comentarles si no conocen empezar a buscar también aquellos laboratorios de innovación ciudadana existentes ¿no? como Matadero Madrid son todas instancias ¿no? que nos pueden llegar a ayudar tanto en las metodologías como en el tema de acompañar ejemplo como las humanidades digitales ¿no? que tienen laboratorios en México en Argentina en Brasil en San Pablo ¿no? que de hecho ya trabajan también con la investigación abierta y la ciencia abierta entonces esos actores que también son parte ¿no? de lo académico también nos pueden empezar a ayudar o áreas específicas de los ministerios de ciencia y educación de nuestros países aquí en Argentina se está abriendo el programa de ciencias ciudadana en alguna instancia dentro del ministerio de ciencia a incentivar el tema de la educación abierta de la ciencia ciudadana bueno y esos son los espacios críticos a los cuales tenemos que acercarnos y atraer ¿no? a este tipo de laboratorios vale adelante hola sí adelante hola hay un tema me uní un poco tarde pero trato de involucrarme en la en la discusión el área desde la que yo trabajo en la que yo estoy en la universidad en la que estoy vinculado es la de transferencia y creo que hay muchos elementos de ciencia abierta que nosotros podemos relacionar ahí no tanto desde la práctica si se me va a decir la práctica científica sino un poco más el desarrollo tecnológico y en términos de actores creo que es muy relevante para la región y en temas de llevar la ciencia hacia un proceso de desarrollo tecnológico las oficinas de patentes porque yo promuevo mucho por lo menos cuando hablamos que el sistema de patentes aunque busca un resguardo se sustenta en una apertura y la base de tener una protección es disponer el conocimiento de forma abierta y me da la impresión de que es un actor que está ahí que tiene mucha información que dispone muchas cosas de acceso abierto pero que no se facilita ni el acceso ni se divulga es algo en lo que estamos trabajando pero que aliado fuerte ahí bueno áreas de transferencia e institucionalmente a nivel nacional bancos de patentes porque la naturaleza de la patente otorgada es el conocimiento abierto ya luego está la restricción del alcance del uso dependiendo de la de la condición de protección de la patente pero el conocimiento todo es accesible y muchas oficinas en latinoamérica me he encontrado yo cuando he tenido que hacer búsquedas de patentes específicas no facilitan el acceso a la información son muy cerradas aunque son datos de acceso abierto entonces creo que es un aliado importante para involucrar para poder fomentar el proceso de creación claro sí gracias este David y justo aprovechar que creo que además o todas las instituciones de educación superior llegan a tener un área de transferencia tecnológica o los los gobiernos estatales municipales o nacionales tienen estas áreas de vinculación entre instancias públicas instancias privadas sector civil o social y bueno como bien comentan pues tendríamos que tener injerencia con todos estos actores está por llegarse el término de la conclusión del taller para no extendernos demasiado y quitarnos o quitarles tiempo terminamos con tantos horarios dos y media México tres y media Ecuador si no estoy mal Colombia contigo Virginia que horario sería 17 y 30 estamos por aquí Chile también Uruguay y bueno pues este lo que les pediríamos es que sigan pues reflexionando en lo que nos queda de tarde noche y el día de mañana antes de la segunda sesión aportando directamente ahí en el yambor este a través del del enlace nada más hay tener cuidado de de no borrarlo este ahorita hacemos igual un un respaldo del mismo pero bueno siéntense con libertad de seguir aportando en el en el yambor en cada una de los de los momentos y el día de mañana corrígeme Virginia estaríamos desarrollando esta parte ¿verdad? de la descripción del del problema en donde pues estaríamos llenando cada uno de estos rubros o espacios con la intención de hecho es la intención del taller presentar un borrador de esta propuesta ¿no? cada una de las mesas de co-creación estará presentando pues a manera de borrador los resultados este obtenidos ¿no? entonces nosotros tendríamos que hacer un contexto del de la descripción del problema la motivación de implementar un lab de de ciencia abierta en nuestra universidad la propuesta y los hitos en la en la co-creación que nos llevaría a implementarlo y los perfiles en base a las recomendaciones de de UNESCO y y y el objetivo que tendría esta esta política sí allí en en tal vez en la en la motivación recordar la la importancia la relevancia justamente de crear este tipo de políticas co-creadas ¿no? en nuestras universidades o sea por qué es relevante la co-creación y bueno la descripción del problema tal vez rescatar todos aquellos retos y desafíos ¿no? cómo sistematizar esos retos y desafíos que ustedes han colocado en la primera slide ¿no? sobre justamente estas estas dimensiones de la ciencia abierta ¿no? y colocarlos allí y recordar que también pueden seguir escribiendo en el pad ¿no? que eso también va a ser un logro decirme un objetivo vamos a tener de sistematizar todo aquello para trasladarlo lo que decía Martín a después a la instancia de colectiva ¿algo más? estoy si se ve el pad ahorita o no si se ve se ve ok bueno pues aquí está el pad por favor quienes falten de registrarse es importante pues tener sus datos de 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 contacto este para tenerlos disponibles y también sumarlos a a a a la propuesta y bueno pues está tanto el pad como el espacio en el en el jambo ¿no? este recuerden aquí ir colocando y agregando más post-tick o más sticks y bueno tener en mente para el trabajo final de mañana estos espacios ¿no? por acá David nos está compartiendo su su correo David igual si lo puedes poner en el pad agradecemos para que quede ahí ya registrado y bueno pues creo que de nuestra parte por el momento sería todo para cumplir con con los tiempos y bueno pues este agradecerle su presencia y su participación el día de mañana si no mal tengo entendido a las once horas Ecuador y Colombia ¿es así? ¿sí? ¿verdad? y bueno este aquí están si este mañana para ti serían las tres Virginia serían las las trece horas argentinas o sea tenemos dos horas de diferencia bueno si para no igual este liarlos con los horarios si están en la plataforma pues la plataforma les da el horario de su país de su región entonces nada más recuerden que el día de mañana es más temprano de lo que fue hoy pero segura la plataforma les estará avisando el horario en el caso de México es a las diez diez y media hasta las doce y tendremos ahí bueno un momento de después de receso cuando se entregarán los resultados de la mesa para que se integren y se presenten en el cierre ¿vale? y bueno pues este un gusto y bueno con esto estaríamos terminando y bueno María si nos dices que es lo que procede simplemente nos despedimos y cerramos sesión pues sí creo que es así entonces pues muchas gracias vamos cerrando y nos vemos por acá el día de mañana si pueden ver el video de lo que presentó el día de hoy Eva al cierre está ahí en plataforma se lo recomiendo mucho nos puede servir también un poco como para tomar ideas de lo que comentó Eva está sucediendo desde la visión Europa pero que también lo traslada a la visión América Latina entonces muy interesante vale y bueno pues el día de mañana nos vemos por acá y bueno con el resto de las actividades del congreso vale pues muchas gracias buena tarde buena noche muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias ¡Gracias!